Para ello contamos con Maite Zavala. Chelo de la Batequina, chendo, maite. Cambiamos el orden. Siento decepcionaros, no soy Maite. Lo intento continuamente, pero mi peluquera no me ayuda nada. Pues entonces cambiamos el orden y nos va a hablar Fasemari Macías sobre las asociaciones, los cargos, etc. Bueno, cuando yo era chaval había una serie de películas en las cuales los malos eran los chinos. Me acuerdo de uno muy malo que era Fu Manchu. Y me acuerdo de sus tácticas de tortura, eran terribles. Sobre todo la más terrible era la de la gota, gota a gota. Iban cayendo las gotas sobre tu cabeza y acababan horadándote el cráneo. Lo que yo voy a contar va a ser esa técnica de tortura china, del gota a gota. No voy a decir nada nuevo, quizá lo voy a decir con otras palabras, pero lo que voy a contaros ya se ha dicho a lo largo de la mañana. En primer lugar, en la imagen que tenéis a la izquierda, está representada la propuesta de pictograma que se hacía para presentar a las personas mayores en cruces de peatones y pasos de cebra. Pero yo creo que nosotros no somos así, que nosotros también podemos ser de otra manera. Y tenéis a la derecha una imagen diferente de personas mayores. Y otra imagen de personas mayores que todos vosotros conocéis, pues son las que tenéis ahí. Benito Lerchundi, músico. Pacatricio, una de las dirigentes y presidenta de UDP en su momento. Margarita del VAR, viróloga. Manuela Carmena, jueza. Iñaki Gabriondo, periodista. Y todas y todos los que estáis aquí. Todas y todos vosotros. Sois personas diferentes, plurales, capaces de aportar distintos puntos de vista y distintas maneras de ser en el envejecimiento activo. Pero, ¿nuestras asociaciones contemplan esa realidad plural? Dejo la pregunta en el aire. Simplemente recordando a Zygmunt Bowman, un filósofo polaco que pasó la última parte de su vida en Inglaterra y que aportó una idea que yo creo que es importante en la sociedad actual. La idea de que este mundo en el que vivimos es un mundo líquido. Flexible y en el cual nada tiene el sentido de permanencia y perdurabilidad. ¿Lo tienen nuestras asociaciones? ¿Tienen que seguir siendo, en lugar de jugar a cartas y a la peluquería barata y al cobrero gozo sin factura? ¿O puede ser algo más? Todos nuestros centros y todas nuestras asociaciones. Bueno, Inagusiak, es decir, todos nosotros, creo que tenemos varias tareas a partir de ahora y que yo creo que nos tenemos que poner como plazo, en principio, en la próxima asamblea, en la asamblea del año 2022. En primer lugar, yo creo que Inagusiak tiene que acercarse a las comarcas. Ya nos ha contado antes Roberto, que Sabini y Piña se empeñó muchísimo en trabajar en las comarcas, pero yo creo que ese es un trabajo que todavía sigue, es una tarea que sigue abierta y pendiente. El otro día, bueno, la celebración de este 50 aniversario, que yo sepa por primera vez, se ha abierto a las comarcas y en estos días atrás ha habido actos en Balmaceda, en Adadiño, en Dizamuruaga, que han sido previos a esta celebración y que también ha sido la celebración de ese 50 aniversario que hoy estamos celebrando, culminando aquí. Y en el acto de Dizamuruaga, un dirigente de Inagusiak comentaba que el llegar allí era un camino largo y lleno de curvas. Claro, ese mismo camino que recuerden los de Dizamuruaga cada vez que vienen aquí, ¿va? La misma distancia y las mismas curvas. Yo creo que sobre eso tiene que reflexionar la directiva y tiene que esforzarse en trabajar por comarca a comarca para conocer las sensaciones, los sentimientos y las necesidades de esas comarcas y hacer una aniversidad más abierta y más plural. Después tenemos que reinventarnos en la manera de hacer las cosas. Tenemos que hacer propuestas innovadoras, diferentes, que recojan sentimientos de los que están en la calle y que vayan trayendo a nuestros locales, a nuestras asociaciones, a las personas que con 60, 65 años dicen que las asociaciones de jubilados son cosas de viejos. Tenemos que buscar a esos y decirles, no son cosas de viejos que tú eres de esa edad y tú puedes aportar y puedes hacer cosas. Tenemos que dar vueltas a nuestro magín para acercarnos y traernos a ellos. Y tenemos que organizarnos probablemente de otra manera. ¿Por qué tiene que haber una junta que ordene y mande, donde haya un presidente, un tesorero, un secretario? ¿Por qué no hay tres tesoreros? ¿Por qué no hay un comité de equipo que se encargue de organizar actividades culturales? Tenemos que reinventarnos también en la manera de organizarnos. Y además tenemos que ser conscientes de que la realidad virtual que ya ha apuntado Ricardo antes y de la que ha hablado Roberto en su momento, es una realidad que va a estar ahí. Y que va a estar ahí cada vez más, de la que no podemos escapar. Que tenemos que asumir y superar. No basta con quejarse siempre. También nos tenemos que atrever a dar el paso. Tenemos que intentar hacer, superar esos retos que tenemos ahí. Es que, lo digo ahí, si sabemos hacer algo, lo hacemos. Y si no lo sabemos hacer, pues intentamos aprender. Y la verdad es que en estos últimos tiempos, por lo menos por lo que yo sé, Nagusia está intentando poneros lo fácil. Ya se han celebrado, que yo sepa, por lo menos cuatro cursos de formación para aprender a utilizar las tecnologías de Internet, de Google, el procesador de textos, la hoja de cálculo, programas de presentaciones. Y ahora mismo os anuncio que el día 8 de noviembre va a empezar una nueva convocatoria de ese curso a la que todas y todos estáis invitados. Es otra vez un curso en el cual vamos a intentar aprender a usar esas herramientas. Y no basta decir que yo no sé. Hay que atreverse y aprender por qué, insisto. Vamos a estar detrás de nosotros para resolver los dudas, para apoyarlos, para intentar que todo sea más fácil, que todo sea posible y que la brecha digital sea algo que superemos un pasado y al final se convierta en una herramienta útil para todos nosotros y que sepamos dónde va. Dicen por ahí que poco a poco vamos perdiendo neuronas. Quizá la muerte de las neuronas es un mito. Pero si no lo es y es verdad, os quiero recordar lo que hizo el CIF. Ganar batallas después de muerto. Y es que nosotros quizá caminemos más despacio. Pero podemos llegar a nuestro camino, a nuestra meta, más despacio, pero consiguiendo nuestros objetivos. Y uno de los grandes retos que tenemos es el de la renovación de las juntas directivas. Claro, si yo estoy en una junta directiva y le cuento al que quiero que me sustituya pues que esto es muy duro, que menudo marrón que te ha caído, que tienes que reducir... No, por Dios. No, por Dios. Una junta directiva es un sitio donde te lo pasas bien. Donde haces amigos. Donde aportas lo que puedes. Porque todos podemos aportar algo. Todos sabemos algo. Mi experiencia al menos es hecha. Yo cuando entré en la junta directiva de mi asociación no conocía a la mitad de los miembros. Y ahora con esas personas pues tengo una excelente relación de amistad que perdurará cuando yo abandone esa junta directiva. Es decir que, insisto, tenéis que hacer que las juntas directivas sean algo al alcance de todo el mundo, divertido, accesible y en lo cual se pueda participar adaptando la junta a nuestra vida y no nuestra vida a los juntos. Así que ánimo y adelante a por otros 50 años participando y ampliando la visión de la visión. Muchas gracias. Muchas gracias.